Tienen que ver también con el respeto a los tiempos y con el respeto a las normas. Yo vengo saliendo prácticamente de ser el representante de mi partido ante el máximo órgano electoral del país, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, y sé cuáles son las consecuencias de violentar las normas, de adelantar los tiempos, de andar haciendo pre-campañas anticipadas, de andar gastando recursos para la promoción personal. Yo diría solamente algo que me parece fundamental. En la misma proporción en la que se encarece la campaña de autopromoción personal, en esa misma proporción se nota la pobreza política del aspirante. Porque si tienes que gastar dinero para que te conozcan y posicionarte en las encuestas, pues finalmente estarás generando compromisos, estarás generando una serie de situaciones que si llegaras al gobierno, pues tendrás que pagarlo.